Reinas, caricias para el alma, nuevamente junto a vos, para que podamos juntas meditar en la etapa de la vida, en los procesos, en los momentos altos, bajos, no sé cuál sea tu situación en este momento, pero sea cual sea, respira, haz un stop y sigue avanzando, no te detengas. Un tiempo muy especial, tanto para los niños, maestros y padres, donde la pandemia enseñó lo importante de sembrar valores. De un día al otro nos encontramos siendo la guía educacional de nuestros niños, donde dependía mucho de nosotros que nuestros niños entregaran en forma y tiempo las tareas, donde enseñamos más con nuestro apoyo que con muchas palabras. Hoy se finaliza ese primer ciclo lectivo del 2020 y la satisfacción, crecimiento y autoestima son los frutos recogidos para los niños, padres, maestros. Lo genial que todos en esta etapa aprendimos mucho a manejar lo que es la tecnología, aprendimos a enseñar y a valorar mucho, mucho la paciencia de los docentes y al respaldo otorgado. Hoy una etapa finaliza y así como este suceso, así es la vida, donde en el caos nos damos cuenta que nunca estamos solos, que de nada sirve el quedarnos quietos mirando mi aflicción personal. Si nos vemos lo importante que es ayudar, dar, compartir con otras personas y esos pequeños pero grandes gestos nos ayudan a crecer, a elevarnos, a elevarnos como águilas en ese vuelo en donde mirar, miramos cuán insignificante era nuestro problema. Un mes de julio, un mes para crecer, un mes para dar, dar una dulce sonrisa, una dulce amistad, tiempo de abrir nuestras manos a nuestro exterior para formar en nosotros esa guerrera, esa valiente, donde el mirar siempre a lo alto es nuestro gran secreto, nuestra gran fortaleza. Sabiendo que Dios está y si Dios está, de él viene la gracia y la sabiduría. Y hoy yo, es un regalo que se aprovecha, por eso hay que vivirlo y vivirlo. Como una gran fiesta, donde no sabe la tristeza, donde tanto ando, a la amargura no, solo se le abre la puerta. Como una gran fiesta, una fiesta gigantesca, de la alegría, donde la alegría, después de que se despierta ya nunca más se acuesta. Porque lo viro, no, yo no, yo no, yo no, yo no. Simplemente, solo si aquí hay que vivirla y que lo voy a trabajar.